Bueno, estamos muy contentos de haber recibido el Premio Nacional de las Escuelas de Música de parte del Ministerio de Cultura. Para nosotros, como Red de Escuelas de Formación Musical, significa mucho, ya que estamos siendo reconocidos a nivel nacional y proyectando cada vez más el proceso denominado Red de Escuelas de Formación Musical, que brinda la formación musical, pero también grandes beneficios humanos a través de la música, que se están visibilizando, ya lo hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo, el país está puesto los ojos en la Red de Escuelas de Formación Musical y este es uno de los momentos en los cuales el Ministerio de Cultura está ayudando a que estas acciones de la Red de Escuelas de Formación Musical continúen y continúen con la excelencia que nos ha caracterizado. Con los recursos obtenidos se priorizan tres iniciativas, que permitirán la expansión, mejor capacitación, fortalecimiento y movilización de la orquesta de festivales como el de Ecuador. Hay unos parámetros muy puntuales en el proyecto donde se va a invertir una parte en capacitación a los muchachos trayendo gente del extranjero, maestros, que ya hayan sido reconocidos con alta trayectoria a nivel internacional. Hay otro componente para la movilidad, estamos proyectando el viaje a la ciudad de Guayaquil, Ecuador, a la Universidad de las Artes, una invitación que nos ha hecho esta universidad para poder mostrar el talento de los niños de la Red de Escuelas de Formación Musical. Y por último, son acciones que de una u otra manera se han venido ya dando y que con este dinero que viene de parte del Ministerio de Cultura podemos fortalecer aún más para que los beneficiados sean los niños que son parte de este proyecto Red de Escuelas de Formación Musical. Según Albeiro Ortiz, director de la Red de Escuelas, este proyecto además de significar un importante apoyo económico, también enaltece la imagen de la Red de Escuelas de Formación ante la Nación y se constituye en un estímulo para niños, niñas y jóvenes que la conforman.